Hello Tu tienes que escoger no? Porfa? No te escucha Porfa te puedes coger? Ya que dale Me van a escoger Un gunplank me van a sacar Un gunplank Un gunplank Señoras y señores Les voy a contar una historia De dos muchachos que es joven Solían llevar serenata a la misma chica Si chingas Siéntate amor Siéntate papito Siéntate papito Díselo Neko Siéntate papito De verga Una grosera Esa chamaca Si últimamente se ha puesto muy grosera Si Luego no vaya Luego no vaya a decir Que es nuestra culpa Porque Mana la chinga Buena perro Que están en presencia De una señorita Dice Yo diría que pito Yo diría que pito Siéntate papito Siéntate papito Siéntate Sin miedo al éxito Ah Un garem Ay cabrón Y un velcro Casa de barco MF MF Mi fort La fortuna No sonríe a los inicios Ah soy yo Me di like Yo mismo Que el tiempo ha pasado Sabemos que no me vas a dar like En el facebook de tu mamá ¿Te vas a dar like? Cámbiame 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 Ahorita regresa Pues cámbiame tú cabrón Estás al lado Cámbiame Dale Cámbiame Cámbiame Ay no soporta los Así quieren un pinche nombre Al lado de su nombre No hombre Ay se me puede No 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 Así Mira Mira Así con Así con Una que no presta atención Cuando debe Otro que se va a acostar A su hamaca Cuando estamos Aquí viendo Que onda Pues díselo tú No mames Es tu novio No el mío Es tu primo La verga ¿Y qué? Es más familia tuya Que mía La neta No 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 Ay no me está Tragando con mi Coquita Más claro Ese no Tiene Este si Tiene Es una Canción Ayer Escuché que estaban Haciendo Esto Sí He regresado ¿Otra vez? ¿Es lo? Más Sí Tragando 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 Nunca he escuchado Quejas de Aarón Wey No Aarón Lo tomas La perga Yo digo que Aarón Que soy Mario 2 Dice Yo sé donde vive Bato Quienes te llevo Donde vive Aarón Pa que lo Vergues Más Claro Veo una perguiza Así que Te llevo Que te lo Vergues Aarón Aarón Conechiwa Cómo que Conechiwa Rodrigo Medrano ¿Qué? Rodrigo Medrano Gracias por su like Bueno Cómo no Es mañana Coyo Es lo que no sabes Más Va a estar tirado Hachas Como loco Mira Conechiwa Ahora vas Contro un Garen Cito Nada más Cuidado Cuando te cae Milita de vida Aarón Ah la neta Bato One Shoteado El Aarón Manzante No me gusta Le encanta Al directo No mames Subran Eso te piste Estraer ¿Qué jopús Escoja 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 No me pierdas Disco Contigo Ustedes díganme ¿Cómo va a terminar esa relación? ¿Se van a casar al final? ¿Uno va a matar al otro? Ricardo Lara ¿No le gusta? Le encanta la puerca en el stream Así estaba escrito esa madre No sé en qué momento se cambió Vamos a la noche blanca No, ni a la Penny Ni a la Penny van a esos lugares ¿Qué es eso más de la noche blanca? Para la verga Ojalá hubiera Eso es lo que hacen en el centro Que empiezan a vender cosas Un mini tianguis entonces Fernando Cáceres Gracias por su like Me acaban de ponerme cago en todo Es un tianguis entonces Un tianguis La noche blanca es una mafia del gobierno Dice el compa Fernando Cáceres Es tu cuñado ¿Cómo saben? Esa vez no creo que esté perdida Por aquí está el Philist ¿Qué pedo? ¿Le quedamos 13-14? Esa es su red Pero no Él tiene su Philist Su W1 Vamos a matar Tiro Flash Lo es tu W1 Y lo matamos Tengo el prender Ahí está Ir para ver Que se queda un paso Y ahora estás en mi lista De comer esa zona Ahí te va Ya lo vi Ahí te va Ya lo vi Pero voy a morir Ah verdad Puto Ya se salvo Ya salvo el Garenta y anda por debajo Para arriba Sigue ahí ese vato Sigue ahí ese vato Ya se pone ahí ese vato ¿Qué falta de respeto es esa? Mira Uy verga el chamaquito ¿Qué dijo? Me hizo la manita antes Eso se merece Eso se merece Me hizo la manita Me hizo así antes Dijo Ah sí ¿Por qué veniste? ¿Por qué tienes dos kills? Ah no tanto No Se los agarro el Golfo No Que ahí tienes dos kills Es que ahí los gang Sí me los aceptan Sí está bien Recuerda que Un marido tienes ¿Quién es el ejecutado? ¿Tú? Vete amor Vete amor Te van a dar un balazo En la cabeza ¿No te quieres? A diferencia de ti Yo si me mato Sé que es un culo Creo que los voy a silenciar Esos dos Puro pelear Ya empezaron otra vez A lo mismo Sí también el otro El otro se suicidó A un torre XD La Miss Y el Swain A dos de vida ¿Qué me jodió? Pero no se fue volando Entonces mostré el suicidó Muy horrito Oh yeah Ya 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 voy a pelear No Ya 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 Vaya Si quieres el top Pero Derek ¿Qué pelees? ¿Tú? ¿Me obligas a hacer esto? Ya cállate ¿Me obligas? Me da desmotivo También no sigo aquí ¿No? ¿No estoy hablando de juego? O sea aquí Bruta la línea Me refiero Ahí están los vergasos ¿Cómo se pone cáliz de la cosa? ¿Te puedo decir algo? ¡Ay ya cállate Roque! ¿Cómo ha ido la cola? Viene el jungla otra vez Yo no decía Viene el jungla otra vez ¿Cómo ha ido la cola a lo otro? Viene el jungla dije Tiro flash ¿Tiro flash? ¿Tiro flash Rodrigo? ¿Ahorita? ¿Cuándo lo mataste? Ah antes ¿Y cómo tiro flash ahorita entonces? No ahorita Que sea necesario Aprendió Aprendió a esquivarlo Con ese río Te agarro 6 Y voy para allá Llevan 40 minions ¿Dónde está? Mierda No mames A la perga Embajo un glabino Ahora tiro el dragon Papi ¿Vas a salir de ahí? ¿O qué pedo? Pues ya me voy a la verga ¿Qué? ¿Los matamos? ¿Los tengo que prender? ¿Tiene terra? Es que no tenía maná Es que no tenía maná ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Tú tienes el carrero? Porque allá abajo no te ha ido muy bien Y digamos Eso Eso No es no petar Ah Digo Neko Siempre 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 va bien Dice Rodrigo A la perga El Garen si trae flash Y luego dijo Ah que buena Se sabe Se sabe Aquí se ponen a jugar Bolivar No se escapan No se escapan Esos muchachos No me acabas Yo tengo cuidado Porque tiene mucho daño el brand Y voy a extrañarte todo Todo el tiempo Ay Ya fallé Vete 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 Es el cochino Sí Aquí está No voy a ir a ver al Garen Porque ese vato No lo voy a alcanzar para nada Acá hay visión Me vio donde de acá Deja mi guarda control ¿Cuál guarda control? En la cama Tiene R el galio Ah perro Buena Neko Ves Neko Ves Neko Si no peleas con Roger Ganas tu línea Está mal Está mamando Ha perdido aquí su línea Ahí voy Vale Conmigo ¿Qué pasa Sayonara? All knip Sanyo Creer Este puto guard El mismo guard Que debió hace 3 minutos A la azúcar El Phil Sticks bajo su torre. Ve a top, Aaron. A ese vato yo no lo voy a alcanzar, güey. La neta, si fuera mamás. El Gana me la estaba remamando. No al Phil Sticks, al otro, güey. El Zed. No, el Zed tiene muchas maneras de cómo liberarse de mí. Vamos a dragón, aprovechando. Ahí voy para allá, güey. Qué rico es desintegrar campeones a un juego, güey. Eso que te has muerto. ¿Qué te has ido atrasita? No, güey, estoy bien. Ahí estoy yendo también, güey. Mire, tiene R este, cabrón. Y el guachete. Mames, ahí se fue el Zed de nuevo para top. Ah, MIP. Hidroplástico. ¿Ves? Y tiene manera de cómo atacarme de lejitos. La ulti creo que no lo puedo alcanzar. Vamos a hacer el intento. Si me mata, me voy. Ahí voy. Ahí voy para allá. Si soy todo un caballero, tengo que saberlo. Cala, mierda, me burro el... Parán. Déjate, mo... Déjate, mo... Prepara tu ver. Pues si tú te movís, tú flashaste. Yo ya estaba... Estaba... Estaba esperando... El escudo que cae encima de mi Para ponerme al lado de ti Así no me mataban y te mataban A ti, pero tu flasheaste Empuja, empuja Ah, Aaron no está empujando, no está haciendo Shelly, está bien, está bien, está bien Sin pedos Ahí voy Oh, tira toda la línea de top Oh no, no verá No nos conviene tirar solo una línea Me acabo de ¿Y el Shelly tú lo traes? Sí No, tú Ah, no Eh, Aaron lo traes Digo, ¿qué? Tú lo traes, ¿no? Vamos a ver ¿Qué? Mmm, lo traes ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Es el fina antinamón Mosquito Se esta matando No, no Ya ni coges de la arena No, ese vato ya no hace nada Buena Hay dos en meide y dos en meide Ayúdame, ayúdame, emputesa, emputesa Emputesa, emputesa Llega con la ulti, Galio Dao, que me matan, eh Dejad todos acá, guato Ya vayas el vuelo A las del Me la peló Corre, me la liberadora, sí Ay, Miguel Me muero, me muero Ayúdame Ayúdame La verga, se están caídas las cosas, ¿ya? Ya, mira más Sigue puyando, mosquito, ¿no? Están todos muertos Buena, mosquito El final pasó El final pasó Mínimo que caiga ese, se van Mínimo que caiga ese, se van Mínimo que caiga ese, se van ¿Cuántas torres tiraron? Sí, sí, sí Dos No, a estos chavos que están en medio Dijeron que dos Querían aplicar la 13, 14 ahí de... Me escondo en la esquina y les tiro ulti Pura verga A mí no me aplican eso de nuevo Puro efecto A mí no me aplican eso de nuevo Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, no te vayas Poquito No mames, llevo a mutear todas las partidas, cabrón No, estoy hablando ¿Por qué te abandonaste dos tareas? Chimele No, no Le lim Va, voy, voy, voy No, puede que te regañan Voy, voy, voy Voy, no, bien por mí, bien por mí Tengo fantasma de hierra Cala, cala Ahora sí, voy Pero es que no sé si siguen en las hierbitas Sí, creo que sí, ahí están ¿Voy o no voy? Aquí Ah, no están, qué pedo Voy para allá, ten cuidado ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Háganse los, voy, voy, voy para allá Mames, Shelly No, no creo Mis gérmenes Mis gérmenes ¿Y quién eres? Te pago Nosotros nos hacemos con cuentos, eh Vamos yendo por algo, vamos por esa cosa Mira Viene 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 Ya te vi Ya te vi Animales Y Ay, se rempo Uy Mira, están piscando ahora Ay Tiene un champi de alice? No, no tiene. Pero si tiene su banai después de smitear el sangre. Eso mero. La mosquita se le ganan así. A ver si le gana, payosu es muy imbécil Buena mosquito con Muy sabroso ¿Por qué no se me acerca otra vez? Hombre, sí, sí Payosu, uno dice que uno paga Si piensan que era solo de ahí Con sus 4 booties todas las kills, mano Así que, reíjate El 3-0 se me borra el sistema de masca Tírale la R a la chistana Bueno mano, yo ya me estaba yendo y me da tu vuelta Ya ya Buenas No, ya no, ya no, ya no Ya no Para que ella por siempre se enamore de él Pero ella solo quiere su dinero Sexo seguro y olvidar lo que pasó Y él se sienta a verla bailar ¡Ojo! 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 Verga... Vete amor, vete, vete, vete Más de dragón Igual va la... Culebra Es de ahí ¡Ahí está el pinche Garen ahí, wey! ¡Qué pedo! Ahí voy, pero Mosquito tiene el heraldo, no, no es el mismo ¡Y el heraldo, Mosquito! Vete acá Vete acá Voy a estar ahí, tú para acá Sí, yo voy a tirar esto y yo socorro ¿Tienes TP? ¿Tienes TP? ¿Tienes TP? No, no tiene TP Ay, viene corriéndomelo Cae otra Bato ya ni coge No, porque el otro era platino Tres Dos Y este es oro ¡No mames! ¡Ahí te llegaron allá! Ey, pero me está pegando la torre Me está pegando la torre ¡Ahí va la voz! ¡Ahí va la voz! Ya me escapé, ya me escapé, ya me escapé Tío fantasma Ya, mam Tardo en salir esa puta madre No tengo nada de resistencia mágica Man Perca No, 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 no Era para que se vayan a la verga ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Vac建, poca! ¡No! 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 ¡Nadie! Voy para allá. ¿Mosquito? De ahí. Pensé que estabas silenciado de nuevo. No, no estoy pensando, vato está cabrón. Está muy estudiado en mi tía, la de ser. Bueno, más que la de ser el bicho, muy estudiado. ¿Dónde va ese cabrón? Cúrate acá, güey. No, 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 no. No, 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 no. Va a salir como si es. No, se va a stunnear completamente así. Estoy agarrando todo de tayo y yo va todo. Aléjate, aléjate, aléjate. Málaga más fácil. Alastrizana a cambio de guión para salvar. No, hunda tu madre. ¿Dónde se la mató el barco? 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 ¡Nomás brinco del otro lado! ¿Dónde se volvió a brincar? ¿Dónde se mató el Galio? ¡Puta madre Galio! ¿Por qué verga te acercaste? Te quería ayudar Estaba bajo control esa puta madre Ni el prender tenía en ese momento ¡Oh my god! ¡Qué pedo! Empezó a farmear hermano ¡Qué pedo! ¿El dragón todavía está en su trámite? ¡Ah! ¡Pero ya me vieron a mí! ¡Que estoy sin vida! ¡Mira todos allá menos nosotros! ¡Déjalo! ¡Dónalo! 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 ¿Ustedes no le dan nada guato? ¿Deberías guato? ¡Eres el tercero dragón macho! Es prioridad de ustedes ¡Velo! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Velo! ¡Váganse! 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 76 ¡Pues mira si no va ganando plástico es por que tan mal las no nos vamos! No si nos van mal nosotros sí o sea por eso nosotros tan mal nos vamos mmm sí están ganando marijuano ¿Oh sí? Pensa que nosotros damos uno Si, un chingo Ay mi descansé de river, no? Que tan me guas Ay me cae nada La tizanilla de limón Cien tonel Estan todos allá en el ring Por eso pen 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 Escuchame, no tienen heraldo No tienen nada, como para que estar ahí Mira esta en el mismo mentira Vamos, eso es lo que estoy yendo a hacer Oportunidades así Pero la cuestión es que esos vatos aguantan Vergasos Vergaso lo que me baja la Cassiopeya Verga Y no se muere Lizzy Vergaso lo que está pasando Vete porque creo que el gare me va a cancelar a mi No se muere De las manos No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Es así Porque el gare me va a cancelar a mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bajo torre mamon Ahí llego chavito Trollio ese verga Me lo reportan Ya me iba a quitar ¿Hay dragón? ¿Va a llegar a dragón o nada? Es su ultimo tejido Mira, ya tengo heroes pero ya no perdí nada Solo alma Ahí voy para allá Ahora si ya tengo ulti Si se muere la Calle de Pea ya la armamos Todos los demás dan bien papita Deja nadie si... Ahí está el dragón Ahí está este cabrón acá Tira fantasma a alguien No Ay A la Tristana Vete Ron, vete Ron Ya la tienes, ya la tienes No mame les flasho No mame les flasho Salto 3 veces A ver se murió a veron Uno mame ya se fue hasta acá Y yo a volver a saltar Te deja No mame, no mame las calles No mame las calles No mame, no mame las calles No mame la Un pinche alma, ¿y esto eh? No, ya, me van a andar la verga, ¿ahí viene alguien acá? En teoría estoy más cordera, ¿eh? Oye, oye, se lo pilla después de reojo, ¿y se lo hizo? No, no, está bien, petejo, me podría decir que es un petejo, hola Aaron, ¿quieres compartir de tu experiencia? La Cassiopeia me preocupa. No peleé, no peleé. No, sí no peleé en el mid 4. Ahora te creo, voy para allá. Igual voy para allá. Güey lo que le quitaron a Aaron. Cabrón lo que me quitó la Cassiopeia, la Cassiopeia, güey. Bueno, la perga lo que me quitó esa mierda. Pero ahí tienes apariencia espiritual, cabrón, qué perro. Haz el otro, haz el otro vaso, el, la fuerza de la naturaleza. Esa es la más fuerte que apariencia espiritual. ¿Qué es ese varón? ¿Quién está vivo? Solo tu y Aaron. Quiero que vengas y me digas que me amas y me quieres. Quiero que me mientas a mi hijo. ¡Mira que hacen mis muchachitos, mira que hacen mis muchachitos! ¡Vamos ustedes, pueden! ¡Vamos chavalines! ¡Tires! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si no lo hace, Aaron. Si no lo hace, Mosquito, no lo hace, Aaron. ¡Chengado, Aaron! ¡Todo tu chamba estamos haciendo! ¡Ahí se agarraron a Mosquito ahí! ¡Buena! ¡Mátenlo, Cassiopeia! ¡Mátenlo! ¡No me dan 4, se fueron! ¡Mete por el jugo del pie! ¡Más allá! ¡Ese fue a Failoflash! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No me salgas! ¡No me toca enowel! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Me pone respeto Me pone respeto Me pone respeto A la mierda A la verga Blizzgram La neta Se mamo Se mamo No lo hace Empieza a decir mamá Se ríe de todo Yo si lo voy a reportar Se lo merece Ya si quieren un pinche nombre No hombre Saquemos a ese cabrón Esta vez si la cago Saco su Blizzgram y empieza a decir Los mejores ganchos a lo perro Que no se que Chingo su madre Al Garem Este pendejo Bucky no compró nada Ah si Hizo back Y luego regresó a la perra Yo les digo Que ahora Aro 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 es como el juego hace que de 300 de oro porque ponían a la perspectiva tiene el mismo nivel que yo, yo tengo más fans si yo tengo más kills yo he morido en men's world bonito no, es un pendejo ese vaso a ti les gusta jugar a sus marijones a ti les gusta jugar a sus marijones musky trata de limpiar los minions hay minions en mid no 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 Really? How the break? lo to and Cochicito o cochicito? For speed Ya se fue Neko de todos modos, nos vemos